La pandemia ha hecho que muchas rutinas de trabajo Los socorristas de la Cruz Roja no se quedan atrás Ellos han estado en primera línea de batalla ante el COVID-19 Así lo expresa Alexis Moss Yo tengo seis años de pertenecer a la institución Y bueno, para nosotros representó un reto bastante grande Porque ningún país estaba totalmente preparado para manejar esta situación Como todo personal en primera línea de batalla Tenían que adaptarse a los cambios para realizar sus actividades diarias Aprendimos primero cuestiones generales de la enfermedad ¿Cuál es la sintomatología de la persona? ¿Cuál es su grado de letalidad? Tuvimos que aprender el manejo de equipo de protección personal Pero siguiendo protocolos estrictos En caso de ser sospechosos de COVID-19, nosotros teníamos un protocolo a seguir Consistía en llevar nuestro equipo de protección personal Y hacerle una entrevista a los familiares Si el paciente presentaba algún síntoma sospechoso Fiebre elevada, tos prolongada y dificultad para respirar Entonces nosotros hacíamos uso de nuestro equipo de protección personal Alexis asegura que no solo se vivió desgaste físico, sino también emocional Se hicieron turnos de 24 horas, pues no es fácil Y creo que muchas personas perdieron familiares en esta situación Entonces compartimos el dolor de esta población La labor que realizamos todos los compañeros fue bastante sacrificada Pero vale la pena si es por ayudar a la población Alexis Moss nos cuenta cuál es la mayor lección que aprendió con la pandemia Primero es a no tener miedo Aprendí a buscar información, pero que fuera información fidedigna También a mantener la calma, mantenerme temple Sin lugar a dudas, cuando amamos lo que hacemos Nos entregamos a más del 100% Ana Quintanilla para Tele2